Bueno, y es momento de nuestro clásico... Sí, de jugar a la fichu, señores. De nuestro clásico cultura. Sí, hoy tengo solo la que vamos a pegar, porque la verdad que es muy importante. Nosotros venimos llenando el álbum de figuritas bonaerenses con distintos exponentes, ¿no? Puede ser del deporte, de la cultura. Hoy nos toca las letras y nos toca a alguien muy especial, ¿eh? Haroldo Conti, un escritor comprometido que lamentablemente fue desaparecido. Y que hoy vamos a tener oportunidad de quizás no darle bola a un nefasto personaje que decía en un momento, ¿te acuerdas esa frase que se repite mucho y que a mí me viene siempre esta cosa de los desaparecidos no existen, no tienen entidad? Bueno, lamentablemente para él sí existen. Y hoy vamos a pegar la figurita de Haroldo Conti en nuestro álbum bonaerense, mirá. Cuando éramos chicos nos encantaba coleccionar figuritas. Las figuritas siempre traían datos y nos enseñaban además cosas sobre lugares y personajes. Completemos juntos el primer álbum de Fibus de los bonaerenses. Haroldo Conti nació el 25 de mayo de 1925 en Chacauco, hijo de Petronila y Pedro. Su primer trabajo fue como maestro en General Pirán, mientras intentaba seguir una carrera religiosa como seminarista. Al poco tiempo cambió su destino para estudiar filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Se enamoró del paisaje del Delta del Paraná y lo eligió como su lugar en el mundo. En una casa a orillas del Arroyo Gambado, comenzó a escribir Sudeste, su primer novela que lo convirtió en referente de su generación. Trabajó como profesor de latín en el Liceo Número 7 y viajó a Cuba a comienzos de los 70. La llama política se le terminó de encender y lo llevó a la militancia al mismo tiempo que un jurado integrado por García Márquez y Vargas Llosa premiaba su novela En Vida. En 1975 ganó el caza de las Américas con la novela Mascaró, el cazador americano. La situación del país se tornaba cada vez más violenta, pero a pesar del peligro y las amenazas, prefirió quedarse en Argentina. Durante la madrugada del 5 de mayo de 1976, Haroldo Conti fue detenido por una brigada del Batallón 601 de inteligencia y nunca más se lo vio con vida. Sus cuentos aluden constantemente a su chacabuco natal y es considerado uno de los ciudadanos ilustres. Hace años su casa en el Delta fue transformada en la casa Museo Haroldo Conti, donde los visitantes pueden ver sus libros, cuadros y conocer más sobre la vida del gran escritor. Ese, que poco antes de su secuestro y desaparición, colocó un cartel frente a su escritorio con una frase en latín cuya traducción es Este es mi lugar de combate y de aquí no me moveré. Cada 5 de mayo se celebra el Día del Escritor Bonaerense en su honor. Haroldo Conti, escritor y periodista bonaerense. ¡Gracias!